¡Seguro que sí, mi hija! Hay amor de mis amores, te vengo a cantar mis coplas, ando llena de ilusiones Y quiero besar tu boca, quiero decirte cositas que traigo dentro del alma Pero como son bonitas, quiero decirlas con calma Yo no sé si vendas tú, yo no sé si vaya yo Pero sé sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos Hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos ¿Cuántas noches de tu vida habrás pasado conmigo contando las estrellitas? Y solo Dios de testigo, siempre con la cara al cielo Cobijados por la luna, contando las estrellitas Beso y beso una por una Yo no sé si vendas tú Yo no sé si vaya yo Pero has de sentir mis besos, y yo he de sentir los tuyos Hemos de quedarnos presos a la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonito, sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos